Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Felipe. Bueno, es la revolución petrolera. Sí, señor. ¿De qué se trata? Déjame decirte que está teniendo gran impacto. Bueno, el petróleo de esquistos, bituminosos, o ché hoy, es un petróleo no convencional, producido mediante procesos que convierten a la materia orgánica contenida dentro de esta roca en un petróleo sintético y gas. Este fue una de las primeras fuentes de aceite mineral. Su uso más antiguo, del cual existe el registro, fue en Suiza y Austria a comienzos del siglo XIV. En 1596, el médico personal de Frederick I, el duque de Württemberg, escribió acerca de sus propiedades curativas. También fue utilizado para alumbrar las calles de Módena, en Italia, a comienzos del siglo XVII. La corona británica otorgó una patente a tres personas en 1694 que habían encontrado la manera de extraer y producir grandes cantidades de pips, brea y aceite de un cierto tipo de roca, posteriormente comercializado como Becton British Oil. Se promocionaba diciendo que el producto destilado había sido probado por buzos en dolores y contunciones con gran efecto beneficioso. Las industrias modernas de extracción de shale oil se crearon en 1830 en Francia y durante la década de 1840 en Escocia. El petróleo era utilizado como combustible, como lubricante y como aceite para lámparas. La revolución industrial había aumentado la demanda de iluminación. Incluso servía para reemplazar al aceite de ballena, que era cada vez más escaso y costoso. Durante finales del siglo XIX se construyeron plantas para extracción de shale oil en Australia, Brasil y Estados Unidos. Por su parte, China, Estonia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España, Suecia y Suiza producían esquistos a comienzos del siglo XX. El descubrimiento del petróleo crudo en Medio Oriente a mediados del siglo XX paralizó la mayoría de estas industrias. Y aunque Estonia y parte de China mantuvieron activas sus operaciones hasta comienzos del siglo XXI y en respuesta al aumento de los costos del petróleo a comienzos de este siglo, han comenzado nuevamente las operaciones de extracción y o de exploración en Estados Unidos, China, Australia y Jordania. Precisamente, Estados Unidos cuenta con yacimientos en Dakota del Norte que están teniendo un rol importante en la producción de esta materia prima. De hecho, empresas como Chevron, Bristis, Petroleum, Total, Statoil, Halliburton, entre otras, se han interesado en diversos proyectos. Es un placer estar con ustedes en su prestigioso programa. En cuanto a la revolución petrolera en el mundo, se trata de una guerra que hay entre los países industrializados y los países productores y exportadores de petróleo. Y cuando digo que es una guerra, porque es una guerra de sobrevivencia, del más fuerte ante el más débil. Hay una situación que se presenta a nivel de los productores y exportadores de petróleo que manejan el 70% de las reservas de hidrocarburos a nivel mundial. Y los países industrializados, los países desarrollados y los países en vías de desarrollarse, tales como el caso de China y de la India. Hay una disputa por la situación de los precios que se ha venido desarrollando en los últimos cuatro meses del año, donde Estados Unidos ha incrementado la producción de hidrocarburos a partir de los desquistos, cuya producción de petróleo trae consecuencias lamentables para el ambiente y los seres humanos que viven en ese país. El aumento de la producción en los Estados Unidos, tratando de satisfacer y de cubrir su demanda diaria de hidrocarburos, ha traído como consecuencia una oferta importante de hidrocarburos en los mercados y por tanto una disminución de sus importaciones para el consumo nacional y eso ha traído como consecuencia una sobredemanda, una sobrioferta en el mercado mundial. Sin embargo, creo que esto es una situación transitoria, una situación que finalmente tendrá un final a muy corto plazo, yo diría muy corto plazo, por cuanto los costos de producción de estos nuevos yacimientos petrolíferos, que no son nada nuevos, pero que tienen un costo de producción muy elevado, no podrán subsistir con un precio de 70 dólares. Parece que esta técnica cada vez más popular de fracturar rocas esquistosas para obtener petróleo y gas natural está reconfigurando el negocio de la energía, alimentando cambios en un sector conocido por lo lento y lo pesado. Los paradigmas del mundo de la energía están cambiando a pasos agigantados. Como hace poco más de una década se habló de este tipo de energía no convencional, nadie se imaginó entonces el impacto que hoy estaría teniendo. ¿Qué conocen los venezolanos del petróleo de esquistos y cómo valoran el impacto que está teniendo? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con Manuel Torres Parra, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería. Indudablemente que no va a haber cabido una revolución petrolera, sino un detallido social, porque al caer los precios del petróleo baja la economía de cualquier país y cualquier país entra en una debacle mundial. Es correcto, por supuesto que sí, porque dependemos del petróleo. Al bajar los precios del petróleo, imagínate qué sucederá en este país si dependemos todo de eso. Bueno, la revolución petrolera ya la tenemos, no hay necesidad de caída de petróleo aquí. En este país ya estamos en una revolución total de malos principios de la economía, del petróleo, de todo. Bueno, yo no sé si van a caer en una revolución petrolera, pero sí nos va a afectar. Eso a la larga nos va a tener que afectar porque nosotros vivimos del petróleo y los impuestos que nos quitan a nosotros no creo que vaya a dar para todos aquí, más las misiones, todo lo que está pagando este país. Todo eso que estamos haciendo no creo que vaya al cáncer.